FM La Tusca La 96.1 Haciéndole la mejor compañía Bueno, estamos acá en Radio La Tusca FM La Tusca 96.1 Pertenecemos a la localidad de La Rioja en el departamento de Rosario Vera Peñelosa Bueno, nosotros hace poco hemos entrado a trabajar acá en Radio La Tusca y bueno, tenemos como finalidad y objetivo es totalmente comunitario en fin de llegar a la población y bueno con un formato de programa de los tres programas que tenemos acá en Radio La Tusca de un análisis global político, económico para hacer una mejor lectura de la realidad también tenemos llegadas a las organizaciones acá de nuestra ciudad a Chelar, a PEPFAR Cooperativo El Monte tenemos llegadas con el INTA con un nexo ya un poco más general que es con FERCOA así que no solamente nos quedamos en la opinión sino trabajamos nos tratamos de acercar a las organizaciones y que ellos también de algún modo haya una especie de de vuelta entre nosotros y ellos para que también todo lo que suceda dentro de las organizaciones llegue a la población en general se les puede llegar a la gente a través de de lo que se está haciendo eh acá con con mi colega digamos en el grupo de comunicaciones eh la idea es esa de que la gente pueda a través de este medio eh saber cómo están funcionando las organizaciones las cooperativas está dentro del FERCOA así que y bueno estoy muy agradecido por darme este espacio y y bueno eh hacemos lo que se puede y eh por el momento vamos bien eh digamos estamos haciendo el programa de la mañana que es informativo y bueno eh la idea es esa de comunicarle a la gente lo que se está haciendo hoy en día y acá en Chepes en el departamento Rosario de la Peñanosa la única radio comunitaria es la radio de la Tusca exacto eh hay como 6 7 radios más que son netamente privadas y obviamente la las intenciones de la a la hora de informar ellas son totalmente distintas a las nuestras así que como que ellos varían más o o o no se diferencian mucho entre esas 6 radios entre el amarillismo el sensacionalismo y y todo lo demás que no no tiene nada que ver o sea con una radio comunitaria que trabaja de distintas formas muy pero muy distinto a una radio privada va a estar el mercadista Yelpes en la plaza de los jóvenes si va a estar durante todo el día con todo lo mejor si en ventas si totalmente orgánico totalmente recomendable si gente del interior gente de nuestra ciudad que vienen a ofrecer su mercadería claro en la radio privada tienden a tomarse las decisiones de manera vertical viene uno dice usted va a hacer esto y lo hace de esta forma bajo mi lineamiento político o ideología política o intereses económicos porque obviamente también tiene sus intereses nosotros diferenciamos porque las decisiones se toman de manera democrática y obviamente respetando yo comparto la ideología de la radio que es tratar de llegar al que más necesita de tratar de formar aquel que no tiene la posibilidad de formarse porque no solamente los medios de comunicación tenemos la el rol de de informar sino también de educar a la población en ese sentido tratamos no solamente llegar desde las organizaciones sino también aportar un granito de arena para formar a la población con ciertos conocimientos o lecturas políticas económicas que al momento de trabajar uno en una radio comunitaria lo hace de una condición de una ideología es notorio eso de que si recibís parte de un cierto sector político vos vas a hablar de ese sector político o le vas a hacer nota constantemente a ese político y nada más nosotros hacemos hacemos una baja de línea tenemos que sacar la careta porque hacemos una baja de línea desde una ideología política en la cual tratamos de que el oyente en este caso tenga conciencia de clase todos los medios de comunicación son importantes pero más la la radio comunitaria en este caso que trabajan y se acercan y se meten al barrio se ensucian y salen de ahí y la siguen luchando